Como parte de los trabajos finales que realizan representantes de la mayordomía saliente de la Capilla del Calvario en Mixquiaguala de Juárez y contando con el apoyo y respaldo de la nueva mayordomía representada por Ángel Serrano Rivas, así como del párroco Raúl Serrano Espinosa, este viernes concluyó la sustitución de pintura e impermeabilización del Santuario del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, esto gracias a los recursos obtenidos de donativos de los fieles devotos para la realización de la fiesta patronal 2023 Sí, pues les damos gracias primero aquí a la mayordomía, éramos del mismo equipo hoy nos dividimos un poquito, ya dejamos a ellos que hagan su trabajo le comentaba a Ángel y a los demás mayordomos que nos dieran la oportunidad de pintar la capilla que nos había sobrado un dinerito, queríamos aplicarlo en la capilla y autorizaron ellos en conjunto con el padre Raúl, autorizaron que se pintara la capilla, se le enseñaron fotos como era, se iba a pintar la capilla y aceptó el padre Raúl, también es trabajo del padre Raúl por estar pendiente de estas obras y se le hizo la invitación aquí al amigo Miguel Martínez y a su hijo que nos apoyaran en pintar, que ellos tenían más visión en donde se podía los detallitos para que se viera vistosa la capilla del Calvario y gracias a estas dos personas que hoy se sumaron y que no vienen y no están cobrando ni un peso para que también sepa la gente que ellos vienen y hacen su labor social con el patrón del Calvario su hijo y aquí nuestro amigo Miguel ya llevamos Miguel una semana y media una semana y media aquí en conjunto, también nos falta nuestro compañero Andrés Andrés hoy tuvo que salir a su trabajo de corrajero, tenía que entregarle su corraje pero él también ha estado en las faenas, también mencionamos al tesorero pero ahora sí que invitamos a todos los mayordomos que nomás Andrés y su servidor asistieron a estas faenas y en conjunto con ellos, ahora sí que a nadie podemos correr ni invitar está la invitación pero semana y media ya se lleva aquí con estos trabajos Sí, también ya nos hacía falta lo de las canaletas ya también ya acabamos, ya está, nomás son detallitos de pintura pero ya nos hemos enfocado ahorita en lo más fuerte de pintar aquí la capilla con los compañeros, ya son detallitos son detallitos que ya estamos apoyando aquí a nuestro compañero Andrés Serrano La nueva mayordomía dará continuidad a los trabajos que quedan pendientes como es el caso de la remodelación de los sanitarios adecuaciones en exteriores e interiores de la explanada del atrio del Calvario así como sustitución de pintura del interior de la capilla Buenos días, buenos días a todos Mucho, 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 nosotros aquí como vecinos como de Política Calvario, aquí como compañeros representa el trabajo, el trabajo en los casos que llevamos cuando aquí nos han invitado el apoyo que tenemos que estamos ahora al frente como somos compañeros representa el apoyo de toda la organización que tuvimos con ellos hacer el trabajo bien, sobre todo en el ciudadano porque pues no es que son de manera en malgastar y pues igual, con lo de las canaletas es algo que se queda para aquí, para la gente para acá este lado, para el presidente del Calvario y es un orgullo, ¿no? que aún les haya gente que nos apoye y los compañeros que trabajamos para bien aquí en la comunidad y pues bueno, los dos proyectos que traemos aquí con los compañeros, con mis compañeros pues queremos la renovación de los baños que bueno, ya los... la mayoría de las anteriores hicieron un buen trabajo pero bueno, ya también tiene su buen mantenimiento ya por ahí, ya que... con el cual ya somos compramos una poca de... de loseta de loseta pero nos falta un poquito más nos falta pintar adentro de la capilla también, además nada, se quedó lo que tiene con el cual le confluimos trabajitos que tienen por ahí por dentro para nosotros arrancar este... a pintar la capilla y ya también hemos hecho unas pequeñas rayonas aquí con nosotros compañeros pues ya por dentro nos vamos a hacer un par de la face pero ahora sí que también para invitar a la ciudadanía a los vecinos que nos apoyen porque por final de cuentas pues así que aquí están los empleos del trabajo y de todos los apoyos que nos dan ah, claro que sí para todos está bien, para ellos o sea, nosotros no somos de puertas cerradas al contrario, yo siempre digo que entre más nos sumimos tanto vecinos, tanto que como sea se hacen más buenas cosas y más grandes por ahí tenemos este proyecto un poquito grande que más adelante lo plantearemos es que ya por ahí venimos a un ingeniero que nos va a apoyar con algunos planos pero bueno, eso ya lo platicaremos más adelante pero sí, las puertas están abiertas para todo el público como usted lo dijo con apoyos económicos con insumos con desayunos a ver, nos traen refrescos a ver, nos traen... hoy ayer se aceptó la vecina de Quiel del Calvario con los micros y le pide a alguien su servidor que nos trajo un cajito entonces, estamos a las puertas de hoy para que nos pueda apoyar los trabajadores que colaboraron con su granito de arena con la aplicación de pintura reconocieron el gran trabajo que realizaron los integrantes de la mayordomía saliente asimismo, felicitaron a la nueva mayordomía por la disposición y apertura para que este proyecto fuera una realidad refrendando su apoyo y colaboración para los próximos trabajos que se realicen en favor de la Capilla del Calvario no, pues mire, aquí en nuestro trabajo siempre... nosotros siempre tratamos de ser responsables en nuestro trabajo de lo que es la pintada y la regulación pero más que nada, pues es para un... por así, para alguien en especial que aquí nadie nos va correteando aquí nadie nos va... todo con calma ir detallando detalle por detalle para que las cosas se vean bien y al menos pregunte pregunte la gente si quien lo hizo y esas son las ideas que el compañero Vado también pues este barro nos invitó y vamos a... a detallarle para que quede bonito tal como... ahora sí, tal como ellos quieren con el tipo de trabajo ahí ojalá y les guste el tipo de trabajo que estamos realizando mi nombre es... también es... ser para... apoyar en la Capilla no sé... para hacer... en la Capilla no más y pues... sí, sí... apoyándola y que... como... 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 se ve bien bonito además... las cosas... para allá... las ventanas... las cosas... así es... me gustó más el color... aranjado... blanco... Tanto la mayordomía saliente como la nueva mayordomía del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo hicieron un atento llamado a la ciudadanía en general para que respeten lo que con tanto esfuerzo han logrado... ya que en días anteriores jóvenes y responsables grafitearon una de las bardas de la capilla recién pintada por lo que pidieron el apoyo de los vecinos para que reporten cualquier situación en donde atenten contra las instalaciones del santuario del Señor del Calvario y... este... que tristeza... no... eh... con que esfuerzo... eh... recurso de... la preciosa sangre... recurso... dinero... que es de la preciosa sangre... que es mayordomía... y conjunto con mayordomía actual... pues no han hecho mal el uso de este dinero... pero pues nos da tristeza que... estamos pintando con el esfuerzo de ellos... y vengan los jóvenes... y empiecen a rotular... la casa de Dios... pues yo les invitaría a sus papás... digo... o sobrinos... que anden por ahí... pues este... que anden pintarrajeando... pues que los... les llamen la atención... porque pues es la casa de Dios... es la casa de Dios... no es este... dijéramos eso... un mural... o en un lado... pues no... digo... también que se respeten los lugares de... particulares... que son casas... cuantos esfuerzos hacen las personas... pero hoy... hoy nos enfocamos aquí... pues que respeten un poquito... porque ese gran esfuerzo... que hace el patrón del Calvario... para comprar su pinturita... y que ellos no cobran mano de obra... y ellos vengan y... este... grafiteen aquí... pues si como que nos da... un poco de... coraje y impotencia... por el esfuerzo que se hace... no... porque cuanta dedicación... le... le están dando semana y media... aquí a Capilla del Calvario... sin ir a sus trabajos... pues se le ha dedicado aquí... y para que vengan... y... le maten la moral aquí... a los compañeros... que ya lleguen y estén grafiteados... pues invitamos a la gente... que... por favor... también le echen un ojito... aquí a Capilla... porque pues es... la casa de Dios... pues nada... nada... nada más... agradecer... a toda la gente... el apoyo que nos ha dado... el compañero Ale... los compañeros... igual... agradecerles... ese gran apoyo... al final de cuentas... pues el que se nos va a agradecer... es el que allá arriba... nosotros... bueno... pues igual... darle las gracias a ellos... que es el que más... es el que está allá arriba... igual... con su compañero Ale... invitar a los... a los chicos... a las chicas... que por favor... tomen en cuenta... a quién se lo están haciendo... porque es mucho esfuerzo... que hacemos... por acompañar los pintores... como para que llegue uno... en la mañana... y... pinten... así de esa manera... entonces... por favor... invitar a la gente... y si alguien... supiera... o vea a alguien... por favor... lo demón si nos avisen... para estar al pendiente... muchas gracias... no pues... ya... ahora sí... que de antemano... gracias... a Dios... que ya casi estamos terminando... y... agradecerle a las personas... que siempre apoyan aquí... a los ex mayordomos... y a la nueva mayordomía... del Calvario... de la preciosa... sangre de Cristo... pues que sigan apoyando... sigan apoyando... a las mayordomías... de aquí del Calvario... y antes que nada... pues Dios... siempre se los va... Diosito... siempre se los va a agradecer... y a multiplicar... una de sus familias... eso es todo... y ahí estamos... ahí estamos... para seguir apoyando... pero no sea necesario... este... yo voy a agradecerle... a todos ellos... bueno... ya los mencionamos... pero también... recalcar... a mi compañero Andrés... Andrés... ha culminado... lo que es... la pintura... gracias Ángel... por darnos... la oportunidad... de... trabajar esto... hasta aquí... ya nosotros... entregamos... lo que teníamos... pendiente... del recurso... que se vea... tenida... imágenes... e información... de Oscar Reséndiz... para Mezquital al Día... y... 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 y...